Claro, estoy esperando. ¿Estás listo? Sí. Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío. Él me invita a salir a bailar. Cállate tú, que soy yo. Él me invita a salir a bailar. A salir a bailar. Un perrito de esos anormal. Ay, Dios mío, que conmigo quieres tener relaciones. Ay. Cuidado, tú me estás poniendo ahí. ¿Eh? Quítate de ahí. Suéltate conmigo. Mamá. Está buenísimo esto. Buenísimo. Mamá. Ay, Dios mío, que conmigo. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? No, soy un patrón, y... ¿Qué, hijo? Ay, Diosito, ayúdame, Virgencita, con ese loco. No es tan fácil. Baby. ¿Cuándo te vas a ir a creer? Cuídame para esa hermana. De la... Virgen Santísima. Vamos a vivir aquí. Madre querida. Ay, madrecita, qué... Tita, me dio. Tita, tiene dos relaciones. Te he dicho que soy inocente. ¿Eh? Ok, tengo un mes con tratamiento ya. Tita, ¿cómo siguió mi calva? Bueno, está jodó. ¡Tita! Está jodó. ¿Qué les gusta hacer? Montar carrito. ¡Woo! ¡Ay! ¿Qué pasó? Ay, no, es barro, hijo de la puta. ¿Partista favorito? A la cuenta de tres. Uno, dos y tres. ¡Badone, bebé! Bad Bunny. ¡Bebé! ¿Cómo consigo un hombre con dinero y que esté bien bueno? Tita. Mira, con mucha carne. Una faldita bien corta y caminan así. ¡Fua! 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 ¿Cuál fue la reacción tuya cuando te diste cuenta que mi mamá estaba embarazada de mí? Yo dije, ya te jodí. ¡Tita! Tita perrea. ¿Tú perrea? No, yo soy una niña inocente, para que se lo sepa. Ok, Tita con Manuel. Uno, dos y tres. Real hasta la muerte, cabrón. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Consejos para conquistar a alguien. Bueno, hay que ser buena gente. No, 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 no. Que tenga buena carne y una faldita corta. ¡Para adelante! Tita, it's beautiful. Yes, it's very sexy. Dale un beso a tu abuela. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? ¡Echa para allá que tú quieres! ¿Qué harías si un desconocido te besara en plena calle? Una pata en el huevo. ¿Tu comida favorita cuál es? Unito de pollo. Una broma a tu mamá. Ok. ¡Cambia, coño! ¿Tú me amas? No, ¿y por qué? Tita, y soy tu nieto. Yo tengo más. No, 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 no. Gracias.